Eso en este momento nos parece que no es razonable y que no sería adecuado. La muerte civil es una medida muy drástica que en este momento no sería lo más atinado. ...el tema y ahora estamos viendo ya en pantalla a Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, que es la que defiende a todos los peruanos. Bienvenida señora Abanto a las cosas por su nombre. No le estoy escuchando, no le estoy escuchando. ¿Puede prender su audio, su micro? Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto poder atender la entrevista. Muchísimas gracias. Usted nos puede decir por qué, yo ya leí el comunicado, pero decirnos por qué sí es posible que se hagan algún tipo de restricciones, que no somos el único país en el mundo que las ha hecho. ¿Por qué sí es posible restringir algunas libertades y pedir este carnet de vacunación a las personas a partir del 15 de diciembre? Sí, queremos explicarle al país que es necesario acudir a vacunarnos, pero como hay un grupo de personas que no lo está haciendo, es necesario que el Estado establezca restricciones o limitaciones a los derechos de las personas que no se vacunan, que han decidido en todo caso no recurrir a la convocatoria del gobierno para la vacunación. La vacunación es necesaria para poder contrarrestar este grave mal que sufre la humanidad en este momento, que es la pandemia por el coronavirus. Y al encontrar cierta resistencia o rechazo de algunos sectores de la población, es necesario, es legítimo, válido, es legal que el Estado establezca limitaciones a los derechos y restricciones. Por ejemplo, lo que se ha dictaminado ahora de permitir el ingreso a zonas, a espacios cerrados donde hay mayor riesgo de contagio, solo a las personas vacunadas. O, por ejemplo, que para viajar las personas mayores de 45 años tienen que acreditar que están vacunadas. Estas restricciones a las libertades, a los derechos de las personas, son necesarias, son legales y son razonables para el objetivo que necesitamos lograr como país, que es que todas las personas estén vacunadas. Actualmente, sobre todo en las zonas urbanas, la vacuna es accesible para todas las personas que lo necesitan, para las personas que lo requieren. Y, por tanto, en este momento sí es razonable que ya se empiecen a implementar estas restricciones, estos requisitos, el requerimiento, por ejemplo, del carné de vacunación o acreditar la vacunación a través de los aplicativos móviles, eso es razonable para poder incentivar que cada vez más personas se vacunen, pero, por otro lado, también para proteger la salud pública, porque la salud de las personas implica no solamente el derecho individual, sino también un deber de, por ejemplo, vacunarse para poder garantizar la salud de todos. En otros países, por ejemplo, se han utilizado estas restricciones porque ya ven que los hospitales comienzan a colapsar, entonces hay estas restricciones para que no salgan, inclusive a la calle, una serie de restricciones para los no vacunados, porque obviamente son los que se van a infectar y van a llenar los hospitales, van a llenar las camasusis, van a llenar, lamentablemente, pues van a terminar muriendo y nosotros sabemos que tenemos una infraestructura, no como los países del primer mundo, entonces tenemos que protegernos desde antes o no. Efectivamente, además, antes de la pandemia ya se establecían de manera cotidiana restricciones a los derechos de las personas para temas de salud, por ejemplo, la prohibición de fumar en lugares cerrados o la limitación de la velocidad en las vías públicas para disminuir los accidentes de tránsito. Entonces, las restricciones a los derechos no son una medida reciente ni nueva, son necesarias y más aún en pandemia, es importante que el Estado, para proteger la salud, establezca restricciones o limitaciones a las libertades para cautelar que finalmente haya una salud a nivel colectivo. Por eso, por un lado, también desde la Defensoría del Pueblo le recordamos a la población de que en nuestro país han muerto más de 200.000 personas durante la pandemia, se han contagiado más de 2.2 millones de personas y por tanto para una situación en la que vivimos actualmente donde el virus sigue mutando es cada vez más contagioso y además tenemos un sistema con muchas limitaciones, un sistema de salud con muchas limitaciones, las camas UCI se agotan con mucha rapidez. Entonces, para evitar que más personas sigan muriendo durante los siguientes meses, además estamos a puertas de ver de qué tamaño va a ser la tercera ola en el Perú, porque ya los países europeos, por ejemplo, están hoy afrontando un incremento altísimo de contagios que ha llevado a países como Alemania, Dinamarca, Suecia, Francia, a establecer duras restricciones a los derechos y las libertades de las personas, sobre todo de las personas no vacunadas. Entonces, en nuestro país que tenemos precisamente, ya hemos vivido la muerte de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, tenemos que dar un esfuerzo mayor por cumplir precisamente las reglas sanitarias, que son el uso obligatorio de las mascarillas, acudir a vacunarnos y definitivamente no exponernos al riesgo de estar en lugares cerrados sin vacunación. Entonces, es necesario que estas medidas implementadas por el gobierno se fiscalicen adecuadamente, se implementen de manera también sostenida y se evalúen también para que puedan afinarse, porque todas las medidas pueden mejorar si es que se evalúa en el terreno cómo implementarlas de manera más estratégica. Claro, por supuesto, supervisión, porque de nada sirve si es que se da una norma y no se supervisa. También hay que dejar en claro, y quiero subrayar eso, porque el congresista muy ante habla de inconstitucionalidad y atropello a una serie de derechos constitucionales inherentes a la persona. Entonces, para ustedes no hay nada de esto, no es inconstitucional porque prevalece la salud pública. Efectivamente, estas restricciones no son inconstitucionales y por el contrario, son la propia constitución, la ley general de salud, establecen que el derecho a la salud también implica deberes y dentro de esos deberes toda la sociedad tiene que cumplir los requerimientos y en todo caso las restricciones. Muchas veces establece un Estado para garantizar la salud pública. Para que haya salud, a nivel individual, tiene que haber un esfuerzo colectivo y por tanto, estas medidas de protección de la salud pública son constitucionales, son razonables y son necesarias. Desde luego estoy hablando a nivel general. Si hubiera definitivamente alguna situación que desde la Defensoría del Pueblo identificáramos como algo que no es razonable, también lo vamos a señalar. Porque los derechos tienen que ser cuidadosas, tienen que ser progresivas y tienen que ser idóneas a la realidad que vivimos. Y si nosotros identificamos que hubiera alguna restricción que no es adecuada a los derechos fundamentales de las personas, también lo señalaremos. Hay un punto, el gobierno vendría evaluando una disposición para limitar actividades de los no vacunados en el sentido de la muerte civil. ¿Se podría o es exagerado? Eso en este momento nos parece que no es razonable y que no sería adecuado. La muerte civil es una medida muy drástica que en este momento no sería lo más atinado. Muy bien, entonces como usted me dice, van a ir analizando, diciendo lo que está bien, lo que está mal, pero hasta el momento el carnet de vacunación es lo que se necesita porque mi derecho termina donde comienza el otro y yo también necesito que me respeten si no me quiero contagiar. Entonces, está bien las restricciones para evitar la tercera ola y evitar más muertes porque es suficiente, hemos sufrido. Así es, así es Karina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Porque efectivamente queremos insistirle a la población que sigamos poniendo el hombro porque eso es lo que nuestro país necesita por la salud individual y la salud de todos. Muy bien, fue Alicia Banto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo.